Habitantes del ejido de Jopoy están inconformes por el robo de bienes en la comunidad, principalmente de la infraestructura del sistema de agua, obra que se encuentra detenida desde hace ya dos años y de la que han desaparecido las bombas en dos ocasiones. La jueza auxiliar, Diana Elizabeth Jiménez Gaitán, dijo que es una obra de Codesol, en la que se está trabajando desde el 2017-2018, que está inconclusa hasta estos días, y los amantes de lo ajeno se llevaron dos bombas que ya estaban instaladas en el río Coy, y otra en un tanque para el rebombeo. Mencionó que rompieron falsetes para llevarse la bomba, que retiraron de un tinaco de donde se iba a suministrar a todos los habitantes, pero también se llevaron un equipo que tenían en el afluente. Por la pandemia de COVID-19, la obra no concluyó, aunque solo hacía falta que el municipio firmara el contrato con la Comisión Federal de Electricidad para bajar la energía y poder bombear el agua. Con información de Darío Almazán, en Mañana Multimedios. ¡Gracias!